buenos días qué tal cómo estamos bien bueno yo hoy un poquillo apuradillo hoy hemos salido en bici compañero domi que acaba de llegar de cruzarse todo el pirineo andando y yo hemos decidido subir a montserrat en bici y hombre después de dos meses de la operación no he ido entrenando pero pero todavía me queda un poquito de fondo pero bueno la verdad es que ir por esta zona siempre es una zona que me ha gustado mucho sobre todo porque esta montaña tiene algo especial un serrat y me encanta subirla en bici aparte de las vistas mirar qué pasada increíble bueno merece la pena el sufrimiento de la subida pues bueno yo sigo subiendo estos 10 12 kilómetros de subida a montserrat algunas que son 12 kilómetros o 10 aproximadamente pero sin descanso hostia no hoy viene un llano ni una pequeña bajadita toda su vida pero bueno la llegada bien se lo vale pues nada vamos subiendo y después comparto unas cuantas fotos de esta maravilla hasta luego ... ... ... ... Gracias.